Esta camioneta que recorre las carreteras, que impresiona a todos con su curioso diseño, es el prototipo de un vehículo muy interesante. Se trata de un carro anfibio. Al llegar junto a la orilla del río, esta maravilla de la mecánica se transforma de repente en lancha y de pronto comienza a tomar una considerable velocidad para tratarse de una camioneta. Y cuando es la hora de regresar a tierra firme, nomás se sube a la orilla como sin nada. Lo único que falta es que este vehículo también levante vuelo. Está muy chévere, ¿no? Pues sí, lo único que le falta es volar porque tierra, agua, pero está como medio pesado también. Pero está padrísimo, ¿no? Padrísimo, sí. Imagínate, ayer ciencia ficción, hoy maravillosa realidad. ¡Qué James Bonny 007! ¡Felicidades!